muy buenos días a todos y a todas vamos a dar inicio a a la sesión ordinaria número noventa y seis siendo hoy día miércoles veintiocho de febrero dos mil veinticuatro siendo las diez con veintiocho minutos de la mañana vamos a saludar a los concejales y concejales que se encuentran presentes don Matías Eizaguirre don Carlos Figueroa señorita Margarita González don Fabián Carvajal don Rodolfo Ucherenic la señora Karen Sisterna secretaria municipal Evelyn Cuevas los funcionarios y funcionarias que se encuentran conectados y también a la comunidad en general vamos a partir directamente en el punto número dos porque no no tenemos actas que aprobar hoy eh vamos a pasar a la hora de incidentes damos la palabra al concejal la Karen Sisterna muy buenos días a toda nuestra comunidad y a la mesa presente eh mencionar señor presidente eh a la institución PUNAP que la corporación nacional forestal cierto eh y en representación de la brigada a don Bladis Tapia que ayer se lo mencioné y le mandé lo antecedente eh como representante de la brigada de los virus que en la actualidad cierto hace dos días atrás eh ya culminaron las acciones del incendio que se está dando en el sector de los maquis los virus eh una preliminar de trescientos setenta hectáreas que se afectaron y agradecer cierto la labor que ellos realizan ante esta situación eh y mencionar también que dentro de los recorridos ayer en los establecimientos educacionales eh nos juntamos con hartos dirigentes de la zona y mencionaban eh que se hace repetidamente realizar un calendario sobre el retiro de basura histórica señor presidente el tema de la batea hoy día están pidiendo los vecinos que en conjunto con concejal Matías Allí de cierto es muy necesario porque ya se terminaron las actividades y hay gente que se está retirando por la época estival de los eh ciertos sectores eh contemplar eh la batea en el sector del cementerio de climarilla que ellos están muy preocupados eh por el tema de la sequía en el sector que se pueda realizar eh realizar algún incendio, algún incidente, contemplar el calendario, pero también por ejemplo, los dirigentes del Manzano, de Guanuali, de otros sectores, también necesitan urgente el retiro histórico de basura, ya que se está haciendo limpieza y desmalezamiento de algunos sectores, señor presidente, para tener un calendario, yo creo que especial, y también en conjunto con las delegaciones que tenemos en los valles, darlo a conocer. Eso serían mis puntos varios, señor presidente. Sí, le vamos a pedir a la dirección de medioambiente que envíe un calendario eh con copia al consejo municipal respecto de este de este punto. Por ejemplo, el lunes veintiséis estuvo en Caimanes de acuerdo al calendario que que se realizó. Igual se están desarrollando, pero le he solicitado a todo caso a la dirección de medioambiente que que programa, porque eso está establecido en el contrato con la empresa. Así es que lo vamos a solicitar así. Consejal Rodolfo Ucheni, gracias al consejal. Gracias, señor presidente, muy buenos días. Buenos días a que más colegas y por supuesto a los funcionarios y a la gente que se conecta. Señor presidente, tengo una varios puntos. Voy a partir con un punto que es bastante que me preocupó mucho, señor presidente, refiriéndome a los a los hogares y a los beneficios que estamos entregando eh para los estudiantes en Serena, en Viña y en Valparaíso, don Cristian. Puesto que se han hecho esfuerzo, pues en eh hemos hecho bastante esfuerzo en la mejora de su establecimiento, hemos hecho seguimiento con los concejales, hemos hecho las visitas y hemos estado con muy conforme de cómo está eh ahora los los establecimientos, las casas de acogida más que nada don Cristian, pero sabe don Cristian, hay una preocupación por la por la por la falta de la de respuesta a a destiempo de este beneficio, puesto que los vecinos y hay muchos estudiantes que están en esto don Cristian eh se ha estado recibiendo, yo por lo menos he estado solicitando la respuesta de los beneficiados de Serena porque hay unos vecinos, una una estudiante que están eh que están esperando la respuesta del beneficio de otra manera, tienen que ir a arrendar casa, tienen que asustarse de otra manera, y la verdad que yo estoy preguntando desde el jueves pasado eh cuándo está la la respuesta más que nada, porque que es necesaria esa información para para los apoderados, para dónde van a dirigir, y hasta ayer veintisiete todavía no podía, yo no he podido saber cuáles son los beneficios, cuáles son las personas que han sido beneficiados y cuáles no, así que me gustaría por favor si me pueden agilizar esa información para poder comunicarle a ciertos vecinos, para que ya puedan dirigir o darle tranquilidad a sus estudiantes este año, porque imagínense que estamos llegando a veintisiete de febrero, los niños ya ya entran a clase, así que ya estamos a destiempo con esa información y sería muy bueno corregir eso, y por lo menos próximo año que no llegue, que que se hagan las comisiones evaluadoras, por lo menos antes. Eso por una parte, señor presidente. Por otra parte, hay una sugerencia de un problema de seguridad vial, don Cristian, de vecinos del lado de de Cospolicán, de Cospolicán, la parte alta de Cospolicán, específicamente los vecinos de uno norte y uno sur, esta es una petición más bien reiterada, es bien bien, es bien antigua, es una parte dentro de todas las mejoras que se han hecho, don Cristian, por supuesto, que han puesto a todos los motoros, ayer se firmó un contrato de, para la, para la intersección que tenemos acá con bastantes problemas para el semáforo, pero esto también es uno de los puntitos que hemos estado dejando atrás, y sería bueno también retomarlo, don Cristian, y observarlo, porque la verdad, la verdad que, sobre todo en verano, cuesta mucho cruzar esa, ese sector, don Cristian. Como tercer punto, señor presidente, necesito una solicitud de información, el consejo pasado, yo solicité la información respecto a la consultoría que nosotros pagamos el mes de agosto, el consejo, que es un monto de sesenta y un millón de pesos, que era para más que nada develar cierta, para más que nada mejorar, depurar, detectar cierta anomalía en el departamento de finanzas del del DAN, señor presidente, y aún gustaría saber qué pasó con esa consultoría, puesto que tenía que estar los resultados el treinta de enero, y ahora en febrero no hemos recibido ninguna información, gustaría saber pedir un informe, reiterar la petición del informe de esa consultoría, como tercer punto. Como cuarto punto, don Cristian, bueno, dentro de las visitas que nosotros llevamos a cabo, en la escuela Diego Almagro, sexto que se nos recibió, se que es un artefacto que es de, para una fotocopiadora múltiple, ¿cierto, don Cristian? Quedamos comprometidos en ese sentido, pero sabe que hay una ausencia también de un elemento bien importante que va a ser muy necesario, don Cristian, en el comedor del establecimiento, que me mencionaron que no hay microondas, y puesto que vamos a tener que, como van a estar entrando y saliendo los niños, y muchos de hecho van a, va a estar mucho más dinámico este año en el, en el, en el comedor, así que yo creo que también hay que apuntarle, don Cristian, esas faltas, pedir a los chicos del DANC alguna, alguna, algún nexo ahí con la, con el Diego de Almagro, porque faltan por lo menos dos microondas, no hay microondas, las señoras que trabajan ahí incluso decían, pues, comprarlo ella, llevarlo de su casa, en fin, no corresponde. Bueno, cinco, me quedan minutitos, solamente comentar, don Cristian, y comentarle a la comunidad que el recorrido que hicimos los establecimientos en general, a los que alcanzamos aún, por lo menos de los 19 establecimientos, de los 13 que corresponden a la educación, en su mayoría se han hecho una inversión bastante importante, muy diferente, incluso destacada en, en la historia, muchos establecimientos de ellos no habían sido pintados desde su construcción, todos los establecimientos fueron pintados por dentro, por fuera, de una manera impecable, sobre todo el Liceo Nicolás Frigolosi, así que yo creo que dentro de la apreciación completa, podemos decir que fue un éxito este recorrido, hay unos detalles, sí, que nos hemos llegado un poquito atrasado con el colegio de Pichidangui, puesto que se las mejora y la inversión también ha sido bastante importante y diferente, puesto que el año, pero aún así, podemos catalogar exitoso esta vuelta, y yo creo que darle la bienvenida a los chicos a clase, todo el ánimo, por supuesto, para esta jornada 2024. Eso solamente decir, don Cristian. Ah, y por supuesto felicitar la cantidad de proyectos que están en ejecución, que también denota, denota bastante trabajo, por lo menos más de 20, 25 proyectos que están en ejecución en el municipio este año, y en educación, por lo menos en la comunidad educativa del colegio de Diego de Almagro, se va a adjudicar, por ejemplo, este año, el proyecto de los 740 millones, que va a cambiarle completamente la disponibilidad y el modo de trabajar de los estudiantes. De hecho, este establecimiento, yo creo que va a ser de los establecimientos públicos de nuestra región, yo creo que va a ser uno de los más destacados. Nada más, don Cristian, disculpen por los me lo tomo. Gracias, concejal. Respecto de la, pedirle al DAEM que resuelva de manera urgente lo de la fotocopiadora del Diego de Almagro, y lo de la microondas, eso es lo que plantea ahí el concejal. Ya. Le damos la palabra al concejal Fabián Carroja. Bueno, día, señor alcalde, los directores de servicios que están conectados, comunidad en general. Creo que nada, señor alcalde, me quiero tomar el tiempito de felicitar y saludar a los funcionarios municipales, quienes estuvieron desde diciembre a la fecha comprometidos con cada actividad municipal, festival, corrida, la carbonada, desde hasta muy tarde, yo comprometido señor alcalde, dejando a su familia de lado por el compromiso de la municipalidad de las actividades. Creo visitar a todos los funcionarios, señor alcalde, donario, a contrata y a planta, por su compromiso tanto en la actividad de festival, también en el Valle, hace muy poquitos días, en Guangualí también, destacar también aquellos, así que me gustaría que también su ojo de vida, señor alcalde, tuviera una facilitación ahí por su compromiso, por su dedicación y el trabajo que que han hecho. Un trabajo muy esforzado, señor alcalde, que ellos eh han realizado y expuesto siempre a una agresión hasta verbales, físicas, los trabajadores, así que eh igual ellos están ahí firmes, están, ellos no no pierden la paciencia, están ahí, así que eso se ve reflejado en los funcionarios que existen aquí en la municipalidad de los filos, que eh por su compromiso, señor alcalde. El otro, señor alcalde, eh quisiera solicitar que venga del año pasado solicitando información, señor alcalde, eh dos informaciones, o sea, tres, perdón, es una, eh la información sobre los gastos que se llevaron en el encuentro comunal de cueca escolar, y encuentro comunal de cueca personas mayores, o sea, las contrataciones, amplificaciones, los viajes, las colaciones, y entre otros gastos, y lo mismo aquí en la, ah, y el grupo musical también que estuvo tocando, así también aquí en el liceo Nicolás Férico Los, pero eso también lo solicitaba el año pasado, no me ha llegado, así que quisiera solicitarlo, y lo mismo, señor alcalde, las contrataciones que se han hecho a grupos de danza, a la señorita Garro, a partir de la, de de dos mil veintiuno, que iniciamos como administración, hasta diciembre dos mil veintitrés, que también lo opinan el año pasado, tampoco me me ha llegado a ser alcalde, y lo otro, lo mismo también, eh, bueno, el dos mil veintidós, pide la información, ahora dos mil veintitrés, volví a pedirle, no me ha llegado, vuelve a pedir nuevamente, que es la información de los de los sumarios que que han habido desde la administración que iniciamos veintiuno hasta ahora, hasta febrero dos mil veinticuatro, eh, los que están abiertos, los que están cerrados, y su resolución, señor alcalde, ya, porque han habido algunos, eh, eventos, y hay un sumario, y tampoco se lo han dado a conocer, se cerraron, se cerraron, eso, eso yo lo pedí en dos mil veintidós, me llegó, me llegó cierta información, pero estoy pidiendo lo de dos mil veintitrés, y hasta la fecha, veinticuatro, usted sabe que, porque me gustaría saber si, qué respuesta, o, 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 que se llegó la investigación, el tema de los robos de las cajas, el sumario, del tema de la, de robinero, o si no, o si no, otras cosas también que, que se ha abierto un sumario, entonces, un información más completa, señor alcalde. Y, lo otro, el cuarto punto, señor alcalde, le gustaría hacer información sobre las cajas de mercadería, cuántas cajas se han entregado, y cuántas se han adquirido desde dos mil veintiuno, hasta diciembre de dos mil veintitrés, dado que también, señor alcalde, recuerdo que el año pasado solo aprobamos recursos para comprar y licitar cajas de mercadería. Si es así, esperemos que se licite, porque no he visto el mercado público, pero que sea, bueno, a lo que haga la brevedad. Algunas personas, señor alcalde, no es por desmerecer el alimento que viene, se lo digo bien localmente, pero han habido algunos vecinos que me han hecho llegar en un pequeño percance, o acotación, para no decir reclamo, sobre el tema, por ejemplo, la salsa, el tomate, o los fideos. Ellos, por ejemplo, ni llevan ni cuatro, ni cinco minutos, y ya por el material, ¿me entienden? El fideo, parece como una masa, ¿me entienden? Sería ideal, me dijeron, si se puede hacer, o sea, obviamente que las situaciones son, el más económico, se compra más cajas, ¿cierto, alcalde? Entonces, sería ideal, no sé, ver una marca mejor, ver algo con mejor calidad, y no importa que sea menos, pero que se le entregue una mejor calidad de de alimento, lo que son las cajas de mercadería. Así que eso, señor concejal, o sea, señor alcalde, ese punto. También, solitaría, señor alcalde, información de las contrataciones que han habido desde dos mil veintiuno de la administración hasta la fecha de dos mil veinticuatro, febrero de dos mil veinticuatro, sobre las contrataciones que se han hecho en el departamento de de educación. Entiendo que hace hace una semana atrás ingresó otra persona en en UTP. O sea, usted también tiene información de cuántas personas han ingresado, y también sus remuneraciones, y los extras también que que se han realizado. Porque como el presupuesto de este año sale que un noventa y tres por ciento son los, el presupuesto se va en puro remuneración de señor alcalde, y eso es igual preocupante, pues se gustaría saber cuántas personas han ingresado en esta administración, y sus remuneraciones, y los extras. Y lo otro que muy importante es el alcalde, que recién estábamos hablando, antes de empezar el consejo con los colegas concejales, que el, los camiones de recolección de basura. Ayer los señores de Manzana y otros lugares manifestaban que el camión, ya no pasa el camión, que es clásico, que va cerradito, ahora va un camión abierto, y la carretera bota la basura, eso pasaba con crecer. Únidamente los señores lo manifiestan ellos, ellos mismos manifestaron que el camión bota la basura, o sea, se le cae la basura porque no va con una protección. Y yo hace unas semanas atrás también le envié una imagen a usted que sobre aquí lo vi lo pasaba lo mismo. Y en Pichidangui, yo ya he informado dos veces a don René y a la señora Lisset, sobre el problema de que hay un camión que en Pichidangui está botando líquidos por percolado, señor alcalde, tengo video, tengo información, que ese camión todavía no se mejora, y lo mismo locatario, los vecinos de ahí, de la villa que está San Miguel, que está en San Copés, están ya un poco molestos, incómodos, con los malolores, tienen que ellos salir, echar cloro, los restaurantes, y eso me gustaría que eso se arregle a la brevedad, señor alcalde, porque el contrato, es un contrato millonario que se está pagándose, y es señor alcalde. Y último, me gustaría hacer esta información, señor alcalde, del listado de la entrega de peles, y cuántos peles quedaron en lo que es en el Valle de Pupío, y Los Vilos, y Climarí, y cuántos se han entregado, porque también nosotros hace unos meses atrás aprobamos unos recursos, igual señor alcalde, para la compra de más peles de alfalfa, y estanque, y alimentos para gallinas, ¿se acuerdan? Entonces me gustaría saber si eso, cuándo ya se va a licitar, cuándo se va a entregar, porque los vecinos me están consultando, porque algunos vinían en la lista, y no se le entregó saco de peles, y no le dijeron, no, si después en el SAC, o en la otra licitación, ahí se le va a entregar. Entonces algunos ya están un poquito medio incómodos, porque no pueden seguir esperando señor alcalde, si vinieran en la lista, y no se entregó, y se le dijo que viniera ahora en febrero o marzo. Entonces por eso también me preocupa bastante, no sé si tiene usted alguna información, cuándo se va a licitar, cuándo se va a entregar esta segunda parte, que es muy importante esto para hoy día, para los vecinos, para las familias de las zonas rurales, esta ayuda, y que no se le hayan entregado a estas personas que sí venían, y que se les diga, no sé si para la otra se la va a entregar, entonces me preocupa bastante, si sobraron peles, gustaría saber también eso. Muchas gracias señor alcalde. Sí, les vamos a pedir a Seguridad Pública que nos pueda enviar un informe respecto de los procesos de apoyo, se refiere a la ayuda del gobierno regional, que los recursos están en proceso de licitatorios, o sea, o van a iniciar el proceso licitatorio en estos días. Acuérdense sí que del requisito, que una cosa que realmente es la preocupación central, es que estas personas tienen que estar, los beneficiados tienen que estar en los registros del SAC. Eso es como importante. Y lo otro, si no hay problema, las ayudas municipales que se entregaron, ahí se puede hacer entrega, le pedimos a ellos mismos que nos envíen la nómina de beneficiar. Y bueno, como comentario general, independientemente de la entrega de información de educación, concejales, bueno, ustedes mismos han podido verificar los proyectos de educación que hoy día existen, digamos, ratificados por ustedes mismos. Y evidentemente, concejal, que por ejemplo, en el equipo de infraestructura que se reforzó, uno tiene que mirar eso desde el punto de vista de la inversión versus el gasto. Y entonces, por ejemplo, yo le podría decir que producto de esa inversión que se hizo contratando a dos o tres profesionales, hoy día tenemos proyectos ganados en educación. Entonces, le pido, digamos, hacer esa evaluación como una lógica un poquito más integradora, independientemente de la de la información que se le hará llegar, concejal. Gracias, concejal Carvajal. Consejala Margarita González, punto varios, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. En mi primer punto, señor presidente, unas vecinas me solicitan ayuda para recortar los árboles que se encuentran ubicados en la calle Los Kilos desde el número ochenta al ciento treinta. Me comenta que están topando los cables, que puede ser peligroso y que además hay un vecino que tiene una chimenea en donde le salen chispas. Antes que comience la temporada de invierno y ocurra un problema mayor, me solicitan que el municipio pueda ayudar con el recorte de los árboles. Otro punto, vecinos y vecinas que viven por Avenida Fresia, me comentan alcalde que sería muy relevante que esa calle sea una sola dirección, ya que se vio que durante el verano, por las diferentes actividades que hubieron, se produjo congestión vehicular. Entonces sería una buena iniciativa cambiar las direcciones de las calles de Avenida Fresia y Avenida Salvador Allende, de que sea una sola dirección cada calle. Y además me comentan de que donde está la bajada de la escalera, la famosa escalera arreglada, que sería bueno colocar una cartel de señalización, porque a veces los autos pasan muy rápido y la gente va bajando la escalera. Entonces, o colocar un paso cebra o unos carteles de señalización. Alcalde, hace poco me habló un vecino que me comenta que ya de la localidad de Pichidangui, que lleva 40 años viviendo en nuestra comuna, me solicita que se pueda colocar una medida o que se pueda controlar el tema de los caballos que andan por las calles de Pichidangui. Y me comenta también de que, bueno, este es un reclamo igual que lo han hecho hartas concejales también, el tema de las basuras, de que se vivió complejo la basura, sobre todo en la temporada de verano. Entonces me piden de que si se pueda eso solucionar. Y bueno, entendiendo de que finalmente hay que tener una mayor coordinación de en el horario en que se saca la basura, porque las personas que lo comentamos también la semana pasada, nos lo están sacando en el horario adecuado. Otro punto, señor presidente, vecinas de la localidad de Tilama, Culimo y Pangalillo, me comentan que la señal de Entel estaba con problemas, esto fue la semana pasada. Los usuarios me dijeron que llamaron a la compañía y dicen que se están arreglando y que no pasaba nada. Me comentan que al parecer no llegaba la energía eléctrica a la antena que está ubicada en el tranque de Culimo. Lo mismo pasó con la antena de la señal de Claro que está ubicada en la localidad del Naranjo. Me comentan que agradecerían enormemente que si pudiésemos gestionar alguna revisión por parte de la compañía Entel a dicha antena, dice que les preocupa mucho porque hace una semana estaban sin señal. En el caso de haber alguna emergencia no tendrían comunicación, principalmente todas las personas que son usuarios del servicio. Pero tengo entendido de que ya se arregló el tema de la señal, pero aún así igual como consejo podríamos oficiar a la empresa, tomar un acuerdo. Sí, más que nada por lo reiterativo, bueno, a propósito de las gestiones que se hicieron por parte de la administración, hicimos contacto con la Seremi de Transporte, se arregló el problema. Yo estoy de acuerdo que hagamos una especie de queja general porque el problema es que la oportunidad de la respuesta es muy lenta. Entonces pasan cinco o seis días y con insistencia frecuente, nosotros igual incluso hace poco hicimos un reclamo a través del del, ¿cómo se llama?, del consumidor de servicios del CERNAC, porque tenemos convenio nosotros con ello, pero me parece bien que hagamos un acuerdo dirigido a la subtel con los reiterados, por los reiterados cortes en las señales de telecomunicaciones y que implica toda la empresa. Pero particularmente en tele ha estado muy mal, en tele, claro. Así que, pero el problema puntual se corrigió, pero más bien como un tema más preventivo, que se pueda entregar un informe detallado, así oficemos, un informe detallado de todos los cortes que han habido y las medidas correctivas que se van a tomar para evitar esto. Al menos, si va a ser así, que tengan una patrulla, digamos, permanente, digamos, en la zona, para que efectivamente corrijan de manera inmediata, no pase una semana o diez días. Sí, señor presidente, bueno, ese es un punto bastante importante, porque la conectividad en el sector rural es bastante mala calidad, en realidad, y eso no es algo que desde ahora, sino que vienen muchos años sucediendo lo mismo, yo creo que además de solicitar cuáles son las medidas también que tienen para el caso, lo otro también es solicitar información sobre proyectos que permitan solucionar también esas cosas, porque hace un tiempo yo tuve una reunión con la subtel igual, hace como tres años atrás más o menos, y ellos iban a presentar una cártera de proyectos en la comuna donde iban a mejorar las condiciones de conectividad en el sector rural, entonces igual actualizar esa información. Sí, les vamos a enviar igual una copia a ustedes, porque del gobierno regional nos solicitaron información respecto de esto, como cuál era el diagnóstico y nosotros, por ejemplo, por localidad, le informamos cuáles son las señales que se que se perciben en el cada localidad y cuál es el tipo de, si acaso es buena, mala o regular. Bueno, en general, casi todas son malas, porque en el fondo mala señal. Así es que, eso, ya, le agregamos le agregamos cuáles la, cuáles la, en los proyectos futuros que están contemplados para paliar estas necesidades que se tiene, consejal. Sí, breve, no sé si ustedes recuerdan cuando iniciamos el periodo, antes que cambiara el gobierno, que tuvimos una reunión telemática con el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, y él habló de un plan de refuerzo, bueno, esto no es solo rural, sino que de carretera, de refuerzo de quince antenas que iban a estar desde Coquimbo hasta Pichidangui para reforzar, digamos, la baja señal en la carretera y cuando se saturan los balnearios. Bueno, de eso no hemos tenido nada, así que también a veces se puede solicitar info de eso. Solo el breve alcance de acá. Ya. Hacemos el acuerdo entonces, consejal, a mano alzada, respecto de solicitar al a la subtel esta información y hacer los reclamos respectivos. Ya. Continúe, consejala Marilita González. Gracias, señor presidente. Eh último punto, señor presidente, eh bueno, sabemos de que ahora se instaló el tema de los estacionamientos, que esto es a través de los bomberos, cierto, que es por una concesión, que lo aprobamos en consejo, pero aún así, igual los locatarios me están consultando y reclamando de que qué va a pasar con las personas que tienen su negocio en el centro. Entonces quizás como consejo municipal pudiésemos conversar con bomberos porque ellos son los que están ahora encargados de los estacionamientos, que es importante que la comunidad sepa de que el municipio no está a cargo, son bomberos que está a cargo de la concesión. Entonces quizás podríamos, alcalde, eh pensaba yo que tengan un pase, un pase, o no sé, yo lo propongo y es algo que lo manifiesto porque es es lo que me me han reclamado y comentado. Un pase de qué? Un pase. Un pase gratuito? Eh, un pase gratuito o descuento, no sé. ¿Quién? Por favor, por favor, paren el audio en algún lugar que esté por ahí. Estamos en consejo. Ya. Continúe, consejal. No, eso, señor presidente, yo pensaba, es una propuesta, pero en verdad la decisión la toma bombero. Disculpe, señor presidente, para intervenir un poquito, eso, eh, es una responsabilidad de las personas que tienen un local comercial, cierto? Acercarse a la unidad de patente y solicitar el uso de espacio público, con concesión o sin concesión. Entonces, la persona o el locatario tiene que definir cuál es la longitud que él va a ocupar dentro del espacio de uso público, en este caso de estacionamiento, y hay un reglamento de cobro, y tiene que definir, cierto, y eso se paga. Yo no sé si es semestral, si es mensual, pero hay un cobro definido para que él tenga el espacio, el uso de su espacio frente a, pero eso tiene que pagar, no es mucho lo que se paga además, cierto? Pero eso va porque el comerciante ya es antiguo el que está en la comunicación, y eso lo sabe concejala Margarita, entonces, es un procedimiento que cada comerciante tiene que realizar, si se ve afectado, y además informarle a la comunidad, y esto es para un ordenamiento a futuro, no es porque fue hecha fecha estival, cierto, no es por querer perjudicar, cierto, a la población, esto es para un ordenamiento como se está haciendo en las grandes ciudades, copiar, cierto, lo bueno que se hace en los demás lugares, cierto, para que se vea reflejado aquí, y qué mejor que en beneficio de los bomberos que realizan una gran labor aquí en la comuna. Sí, bueno, es un tema, pero como hay un contrato de concesión, hay ciertos aspectos que están como contenidos en aquello, tiene sus complejidades aquello concejala, porque evidentemente que la idea es que genere una, genere divisas también hacia los bomberos, porque si en el fondo imaginemos que de los ciento y tantos estacionamientos, hay setenta que se le va a dar pase gratis, no tiene sentido, y justamente estos procesos, digamos, son de acomodo, destacar que esto nosotros lo aprobamos por allá por el mes de noviembre, cierto, de manera unánime por parte del consejo municipal, y efectivamente, o algún alguno, ustedes se opuso, ya, el concejal Carvajal rechazó, pero tenía como como finalidad principal algunos diagnósticos que nosotros estamos haciendo hoy día, hay personas, digamos, en situación de alcoholismo, cierto, que son los que cobran, digamos, de mala manera muchas veces, eso es un elemento central, y el otro, digamos, que tiene que ver con el flujo vehicular que hoy día tenemos en nuestra ciudad, estamos hablando de que se concesionó todos, todas las calles de los vilos, se concesionó solamente la avenida Caupublican. De todas maneras, concejala, siempre está la posibilidad de poder revisar que cada persona, digamos, pudiese hacer sus solicitudes particulares, estos tiempos, digamos, va a ser como de acomodo, nosotros, nuestra expectativa era que este plan, ojalá, pudiese empezar a funcionar en el verano, la municipalidad hizo sus inversiones para marcar también los estacionamientos en el centro, etcétera. Bueno, no se pudo porque efectivamente también bomberos tenía que adaptar algunos temas administrativos, también ellos están en una fase de acomodo, esperamos que ya esté completamente ordenado de parte de ellos hasta abril, cierto, que es como un plazo más razonable, pero decir que esta concesión es por dos años, no es solamente por un mes, por dos meses, por dos años, y esa decisión de manera generalizada por parte del consejo municipal fue adoptada por la mayoría de sus miembros, ¿bien? Sí, gracias señor presidente, efectivamente yo aprobé, es una medida que es necesaria, importante, sobre todo cuando usted habla del tema de la seguridad, hay personas en situación de calle que son bastante molestosas y les molesta, y también el beneficio a los bomberos de Chile, que eso es algo también bueno e importante. Lo que yo hago es transmitir lo que me comentan y esperando de que ellos se acerquen entonces y puedan ver cómo se soluciona eso. Gracias señor presidente. Gracias concejala. Don Carlos Figueroa, sus puntos varios, por favor. Sí, señor presidente, bueno, primero que todo saludar a toda la audiencia, a quienes están viendo por la transmisión en vivo, y también a las que están presentes acá, funcionarios, funcionarias municipales, y al consejo municipal. Bueno, primero que todos, señor presidente, quisiera comenzar con mis puntos varios de referente a la comisión de medio ambiente, ya que realizamos la semana pasada, ya, y que tiene relación en este sentido con dos puntos, uno que tiene que ver con la propuesta de polígono para el sitio de Quereo, y lo otro también referente a el centro de reciclaje. Respecto al primer punto, se acordaron cinco acciones a realizar, señor presidente, ya, uno que tiene que ver, bueno, anteriormente tuvimos y contamos con la participación de la CONAF, ya, y ahora queremos coordinar con esta institución, poder hacer un levantamiento de información en terreno, en el polígono referente al sitio de Quereo, y por otra parte también, como segundo punto, la idea también es poder hacer una coordinación con la Capitanía de Puerto, para poder establecer y coordinar también información sobre los geositios y sitios arqueológicos que están bajo su jurisdicción, ya entendemos bien que hay sectores, por ejemplo, que son sitios de interés arqueológico o geositios que son parte de la parte sur de la ciudad de los Vilos, y la idea es poder coordinar esa información también con la Capitanía de Puerto. Por otra parte, y este es un tema que también vamos a tener que realizar en algún minuto, señor presidente, poder coordinar también una reunión con los privados, ya a futuro cuando tengamos la información ya más concreta, para poder ver y conocer la necesidad de proteger y conservar el sitio de Quereo, ya esto es sumamente importante porque en definitiva hay que conocer también cuál es la versión oficial en este caso de los privados. Por otra parte, también se acordó invitar a la comisión al Consejo de Monumentos Nacionales, ya eso se va a mandar un correo durante estos días al al a la directora regional del Consejo de Monumentos Nacionales y la idea es poder participar también con ella en la comisión a poder poder hacer alguna sesión online si el el la distancia no lo permite ya y por otra parte también eh comentar de que bueno todas estas eh coordinaciones de reunión con estas instituciones tiene relación específicamente eh con que eh la agrupación Salvemos Quereo está haciendo un levantamiento de de información haciendo un trabajo ahí elaborando un informe técnico con distintos distintos tipos de datos ya que eso también se va a entregar acá al Consejo Municipal y se va a entregar también al municipio y a ya la dirección de medio ambiente porque eh se están recogiendo datos súper importantes que por ejemplo que son referente a la red hidrográfica de eh que es referente a todo el sector caminos, pasos de servidumbre, sitios arqueológicos, geositios, microbasurales, y vegetación. Ya eh son varios datos que no no están solo referente al sector probablemente tal donde está el bosque de Quereo, sino que también eh toma en este caso todo lo que todo el sector que es comprendido y que nosotros en este caso aprobamos como eh zona de parco urbano en la propuesta de plano regulador comunal. Ya entendemos que eh obviamente que a la hora de poder eh diseñar alguna iniciativa se va a tener que contar con toda esta información y eh aquí se está avanzando en eso y eso es un trabajo sumamente importante que se va a entregar y que la idea también es que eh a futuro eh la agrupación pueda exponer eh lo las conclusiones de ese informe señor presidente. Ya esos son los puntos referentes a la comisión de medio ambiente. Eh lo otro también me quería eh referir a la concesión de de los estacionamientos, ese es un tema que también se me ha consultado, eh informamos también cuáles eran los pros y los contras de de la iniciativa que se va a a realizar y en este sentido obviamente la idea es poder generar eh no sé si un ordenamiento completo del centro de la ciudad, pero sí una medida que permita en este caso eh beneficiar directamente a a una institución tan importante como es bomberos de Chile y que en este sentido yo creo que eh en la en la idea también de poder poder generar ordenamiento y medidas señores presidente creo que en este sentido hay una responsabilidad también que 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 si bien no le corresponde propiamente 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 tal al concesionario ya que tiene que ver con la seguridad del sector. Esa hay una responsabilidad que tiene que ver también bueno con las policías y lo otro una una responsabilidad municipal a través de de las medidas de prevención que va a hacer con eh 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 con seguridad ciudadana. Entonces yo creo que hay que hacer una una reflexión un poco más profunda que tiene que ver con el ordenamiento propiamente tal del centro de la ciudad, sobre todo de avenida dos Poligán, eh eh quizás poder también implementar otras medidas también de ordenamiento, no tan solo la concesión de los estacionamiento, sino que también otras otras iniciativas que permitan en este sentido poder generar eh eh quizás por ejemplo eh organizaciones, ¿Cierto? Que permitan en este sentido hacer un manejo eh responsable de lo que significa no tan solo la responsabilidad que tiene en el ámbito municipal sino que también la responsabilidad que tiene cada ciudadana y ciudadana con con su entorno. Eh el otro punto señor presidente eh tiene que ver con bueno eh si bien ahora ya este el último consejo del mes de febrero eh no quiero primero que todo dejar de saludar eh a todo el equipo municipal que participó del festival de los vilos eh creo que eh haciendo un balance de lo que fue eh esta gran producción que tiene eh la municipalidad durante el mes de verano y que concita el interés de mucho no tan solo de las personas que viven acá en la comuna sino que también de otras otras personas que vienen de otras comunas de de la región y de otras y de otras regiones eh creo que también hay que hacer un balance de aquello yo por lo menos me llevo una sensación positiva de los tres días de de funcionamiento del del festival entiendo que los esos tres días son la etapa cúlmine de este proyecto hay hay todo un trabajo previo que se hace en torno a para que se cumpla ese objetivo y creo que en ese sentido es muy importante felicitar a todos los equipos municipales que se dispusieron a trabajar no tan solo para esos 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 tres días de jornada sino que también para los días previos que eh fueron bastante en este caso bastante trabajo que se tuvo que realizar yo por lo menos quedo muy conforme con el ámbito por ejemplo de la de la el despliegue de la parrilla de artista eh cada día tuvo su 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 parrilla perdón su artista destacado y en ese sentido una una buena distribución eh quizá en el en el humor hay que hacer algunos algunos cambios porque obviamente eh no constituye mucho interés y por otra parte por ejemplo en el ámbito de la seguridad también eh estuvo muy bien todo el cordón de seguridad que se hizo las instituciones que estaban trabajando en caso de cualquier emergencia creo que eso también hay que hay que saludarlo y lo otro tiene que ver con eh el ordenamiento ya lo que pasó con las ferias yo creo que más allá de todos los de todo el debate que se dio en torno a la instalación de la feria creo que se cumplió el objetivo final que tenía que ver con con propiciar el espacio probablemente tal para las personas para los emprendedores de la de la de la comuna entonces creo que se se cumplió ese objetivo sin embargo obviamente siempre van van a estar eh estas ferias que van deambulando por distintas comunas eh siguiendo festivales siguiendo eh siguiendo fiestas religiosas entiendo entonces hay que entender que esto no es un fenómeno aislado sino que más bien es una situación que se da eh recurrentemente y que por lo tanto en ese sentido nosotros vamos a tener que normal a través de una ordenanza señor presidente eh cómo vamos a enfrentar este tipo de situaciones que tiene que ver con eh emprendedor y emprendedoras de otras cúmulas que vienen para acá específicamente siguiendo eh los exitosos festivales porque hay una gran concurrencia de personas eh respecto al tema por ejemplo de lo que pasó también con el cierre de calle eh yo creo que también hay que tomar algunas medidas yo creo que hay que hacer una iniciativa que permita en este sentido empadronar a todas las personas que viven en el cordón del sector que se va que se va a acercar o se va a solicitar el cierre de calle porque eso en en ese sentido igual permite eh visibilizar por ejemplo en 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 Valparaíso eh cuando hacen festivales en en el Cerro Alegre por ejemplo ellos eh padronan a todas las personas del sector y después dejan solamente eh entrar y salir a esas personas que puede hacer puede ser a través de un código QR o a través de cualquier tipo pero que en este sentido permita que las personas tengan un tránsito más expedito porque había muchas personas que eran de ahí de de que tenían su vivienda en el sector que estaba acercado y que en este sentido preguntaba oh ya que no me quieren dejar entrar entonces igual esa coordinación con carabineros y también con seguridad ciudadana es sumamente importante porque permite hacer un 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 tránsito más expedito eh de las personas que son del sector y que en este caso eh tienen un impacto directo del festival eso sería señor presidente eh eh respecto al festival de los vilos yo por lo menos quedo conforme eh fue un un balance bastante positivo muchas personas eh veinte mil personas el día que estuvo paulita y creo que eso eh no tan solo eh lo sabemos nosotros sino que lo sabe también toda toda la comuna eso señor presidente. Gracias concejal don Matías Aguero sus varios por favor. Gracias señor presidente eh sí. Bueno empezar hablando del ahí con el recorrido de la escuela fue bastante bueno podemos evidenciar que eh ya con tres años de gestión se ven evidencia en bastantes obras lo que hablábamos todos antes por ejemplo los cóndores el tema del sombrero por las escuelas rurales que se va digamos propagar a las otras escuelas eh sobre todo el jardín infantil que ya tiene un setenta por ciento y que el ahí el restante será ya que está por terminarse el tema de la serie mi salud que hay que apurar ahí que digamos en las gestiones pero eh un tema recurrente aparte y lo conversábamos también ayer es es el tema de los recorridos escolares que pasa con los furgones eh digamos la la digamos la difusión cuando empiezan los puntos de partida etcétera que se puede hacer ahí un una publicación un videito corto con algún funcionario explicando dónde salen porque generalmente eh siempre en estas épocas de inicio de clases eh se genera bastante confusión y la gente se preocupa bastante y y también eh no poco tenemos que dejar paso también a los rumores o a las noticias falsas así que es importante que se haga eso hay buena difusión una publicación ojalá un videito a la gente como que le queda más con el video breve que más que con la lectura así que hacer ahí digamos una difusión respecto de los furgones puntos de partida y los horarios etcétera bueno todo lo que tenga que ver con respecto a un punto bien específico en Pichidangui en cuando uno sale por calle la raya donde está la calle de los carabineros y los bomberos sale hacia la costanera digamos para doblar ya sea a la izquierda o la derecha hacen dirección a la playa al mar izquierda hay unos arbustos que están topando con unos postes y ¿qué pasa con estos arbustos? Eh tapan la visión y como es un sector en curva y vienen los vehículos la gente tiende a salir sacar la punta de los vehículos y como que se produce ahí no accidentes todavía pero está muy peligroso sobre todo que salen los carabineros y los bomberos así que ahí solicitaría a la gente de ornato o los pro empleo no sé que le puedan pegar una podadita es algo bastante simple pero que ayudaría bastante porque está bien peligroso ahí la salida de los vehículos sobre todo que es una calle tan concurrida la calle de la raya o sea no perdón la calle de perdón me equivoqué la calle de los carabineros que es eh ¿cuándo se llama? Bueno pero ahí de ahí la calle de los carabineros y los bomberos con costanera usted mira a la izquierda saliendo del vehículo pues la raya está más arriba y ahí hay un arbusto y eso no dejan ver digamos la visión porque ahí viene en curva entonces está muy peligroso eh bueno y también aquí los nombraron los concejales tenemos el tema de la basura y que se ha desbordado eh quizás falta más recorrido no sé también tenemos lo que yo decía la semana pasada que las juntas de vecinos tienden a decir no queremos basureros pero después llega el verano y faltan los basureros y finalmente eh también la gente irresponsable al sacar la basura fuera de horarios que corresponden y eso se produce que animales sueltos o que digamos el mismo tránsito de tanta gente eh finalmente puedan tener eh digamos problemas con la basura y finalmente esto se hace un caldo de cultivo porque lo que yo decía la otra vez finalmente el el tema de la basura y la limpieza sobre todo en Pichidangui o sea hay lugares en la comuna que si hay mayor preocupación y y si se nota mucho el cambio de la administración municipal como por ejemplo Caimanes o Pichidangui y finalmente a veces estas estas situaciones puntuales hacen que todo el trabajo bueno que se haga a veces pareciera que no existiese entonces ahí ver eh ver qué pasa ver el tema de la contingencia o digamos si el otro verano eh no hay muchos basureros ver si se van a poner más etcétera repensar eso en el fondo y verlo también bien con la empresa de la basura porque eh también lo dijo Fabián ahora y lo nombré la semana pasada hay a veces vertimiento de líquidos percolados sobre todo en el sector del esfuerzo o también cerca de los restaurantes y eso hace que también eh se generen malos olores y finalmente son eso no está nada de bien como también lo conversábamos fuera digamos del consejo del otro día alcalde el tema de los basureros en Kilimari Centro por ejemplo que son algunos de madera pero estos se ven desbordados y tenemos que repensar en un nuevo diseño de basureros ya sean plásticos de metal o como sea lo más digamos conveniente claro ya sea de la forma redonda circular lo que sea pero tenemos que repensar el tema de los basureros porque estos se colapsan y si el camión se demora por una cuestión lógica de mayor densidad poblacional en el verano hace que esta acumula esta basura se acumule y se vea bastante feo así que eso bueno ya lo habíamos conversado pero como para dejarlo en en el acta respecto de los festivales bueno yo va a dieron todo lo que dijeron los los colegas felicitar a los funcionarios municipales tenemos hoy en día ya una verdadera ruta de los festivales y como lo conversábamos en guangualí con el la fiesta del valle Kilimari que es todo bastante bueno le mando felicitaciones a la reina doña donita andrade que nuestra nueva reina del valle eh también eh ver lo que va a pasar el otro verano si podemos hacer un festival allá y de que finalmente esta ya es una comuna festivalera digámoslo así y eh de pasar de tener también el festival gaturito más grande de la región ya prácticamente somos la previa del festival de viña y eso no no hay que tener ningún empacho en decirlo así que podamos considerar también el tener un festival en Kilimari y tener nuestra propia ruta de los festivales en el verano para digamos sobre todo lo importante es que podamos digamos tener un mejor turismo y de que nuestros comerciantes sepan que ciertas fechas del año en el verano más allá de la situación económica que esté buena o mala sepan que va a haber una semana dos semanas o lo que el tiempo que sea en donde va a haber mucha gente y el comercio se va a ver beneficiado porque finalmente algunos podrán decir oye se gastaron tantos millones en un festival claro pero cuántos ingresos le quedan a la comuna y eso es lo que realmente importa o sea cuánto digamos los comerciantes y la gente en la comuna se pueden beneficiar económicamente con espectáculos de calidad y gratuitos sobre todo así que eso me parece muy bien y respecto a lo que decía Carlos también tenemos que repensar también eh qué va a pasar eh digamos con la costanera muy es una buena idea de lo del empadronamiento y de pensar también de que quizás en un futuro cercano podamos tener una costanera con una unidireccionalidad que va en un solo camino y por ejemplo hacer eh digamos iniciativas que se hacen en otro lado del mundo como por ejemplo si usted va a Miami Beach en la famosa Ocean Drive donde se graban las películas y todo esta es unidireccional antes había una costanera que era de doble tránsito pero lo que se hizo finalmente de estas dos vías dejar una en una sola dirección y otra libre para hacer ciclovías actividades poner ferias etcétera es una idea que se puede pensar pero claro para hacer un cambio de ese estilo hay que repensar todo el diseño de tránsito vial de los vilos y también pensar hacia dónde va a crecer qué tipo si vamos a tener una circunvalación tener otro tipo de acceso etcétera es algo mucho más profundo y no algo tan liviano de diseñar pero sí yo creo que tenemos que repensarlo sobre todo con espectáculos de tal envergadura y sobre todo con el uso de la costanera en una comuna turística en donde cada vez va a llegar más gente porque claramente los vilos hoy en día están muy bien posicionados turísticamente en la región y en el país y al respecto también el turismo señor alcalde ahora que ya pasó la época estival ya empezamos las clases viene la época de temporada baja que podamos hacer una campaña de difusión turística sobre todo enfocada en el turismo rural y para el digamos el balneario de Pichiangui en donde digamos pongamos expongamos las bondades de nuestros territorios en donde sepamos que también hay un turismo que se puede hacer a muy buen precio con una muy buena experiencia para que podamos posicionarlo también el resto del año no solo depender del verano que la idea que podamos tener un turismo durante todo el año pero para eso tenemos que tener una buena campaña de difusión respecto de la misma comuna algo que se puede ir trabajando en los medios regionales también y también posicionándolos con medios de difusión nacional y otro punto a trabajar no como una petición específica pero sí a considerar es que respecto sobre todo en avenida Copolicán no tanto si en la costanera pero más en avenida Copolicán hay bastantes problemas bueno ahora personalmente bueno y Carlos también lo compartirá como estamos ya en la paternidad y andamos con coche en la calle también en la gente que tiene sillas de ruedas no todas las veredas tienen digamos los accesos uniformes para estas bajaditas que se hacen para que suba la silla y baje la silla las personas de discapacidad por ejemplo en la esquina un ejemplo muy claro en la esquina de donde está el cómo se llama la calle donde está el Gomila y el y el Cibertrón la calle de la feria te guarda por ejemplo te guarda con Copolicán en la vereda digamos sur está en la bajada para que pase una silla o un coche o un discapacitado pero el cruzar a la vereda norte hay así un espacio y hay un desnivel entonces claro en algunas veredas puede bajar alguna silla de ruedas o con boletas por ejemplo pero en la otra le costaría subir entonces también hay que considerar un rediseño a futuro y poder trabajar eso digamos claro por ejemplo claro por ejemplo y otras y otras muchas otras esquinas también entonces repensar eso en el futuro y ver ahí algún diseño o autorización respecto de las aceras para el tema de digamos de los accesos universales para las sillas de ruedas coches personas con discapacidad claro etcétera etcétera que es un tema también que uno va mirando y también hay algo que hay que actualizar y finalmente para no extenderme tanto señor presidente que podamos reconsiderar también pero yo la otra vez lo propuse digamos como un tema a estudiar el tema de que podamos tener no sé si un jardín infantil o una sala cuna pero quizás un after school una guardería para los funcionarios municipales porque muchas son madres tienen problemas a veces con los horarios que los jardines salen más temprano que una escuela sale antes o que tienen problemas en el verano y también nosotros mismos los concejales en algún momento tenemos que estar con nuestras guaguas y salen los consejos extraordinarios y quizás a veces alguien no puede cuidar los bebés así que pensarlo repensarlo también digamos bajo la configuración que sea más correcta y que podamos en el mediano plazo también brindarle esta seguridad a nuestras funcionarias señor presidente eso más que nada me extendí un poquito pero para dejar en los puntos de incidencia en este pasado gracias concejal vamos a continuar vamos a pasar al punto número 5 tabla ordinaria 5.1 ordinario número 402 de fecha 21 de febrero de 2024 el señor alcalde por el cual remite el ordinario número 78 de fecha de recepción 21 de febrero de 2024 el señor Renato Galleguillo Sosorio director DAEM donde propone modificación presupuestaria del área de educación por cuatrocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos la palabra al concejal Matías e Isaguirre gracias señor presidente el ordinario cuatrocientos dos que remite el memorándum setenta y ocho desde fecha de recepción 21 de febrero del presente año el señor DAEM donde propone modificación presupuestaria del área de educación por el monto de cuatrocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos esta esta digamos esta modificación fue vista previo al consejo en detalle señor presidente por el aumento del ítem de gasto tenemos con el código veintiuno cero tres cero 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 cuatro cero cero uno sueldos doscientos treinta millones cuatrocientos mil pesos código veintidós cero cuatro cero cero uno materiales de oficina cincuenta y cinco millones de pesos código veintidós cero seis cero cero uno mantenimiento y reparación de edificaciones cuarenta y siete millones setenta y seis mil pesos código veintidós diez cero cero dos primas y gastos de seguros un millón de pesos código veintidós once cero cero dos cursos de capacitación treinta millones código veintinueve cero seis cero cero uno equipos computacionales cuarenta millones y código veintinueve no veintinueve otro activo en los financieros cuarenta y cinco millones total cuatrocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos y en el aumento de ítem de ingresos con el código quince saldo inicial caja por el mismo monto cuatrocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos respecto a la cuenta de sueldos esta cuenta no dispone de presupuestos suficientes para el año dos mil veinticuatro que lo vimos en el presupuesto donde hicimos los cálculos para poder aprobar el presupuesto y quedaba un delta respecto de un mes para los sueldos de los funcionarios que está cubierto con los doscientos treinta millones materiales de oficina según lo informado por la unidad de ese proyecto en la licitación para la compra de materiales de oficina para los establecimientos educacionales la cuenta veintidós cero seis cero uno mantenimiento y reparación de edificaciones es necesario para los trabajos de mantenimiento año dos mil veinticuatro respecto a la cuenta veintidós diez cero cero dos primer gasto de seguro son los recursos no que no se consideraron los swap de los furgones escolares y camionetas del departamento de educación seguro obligatorio cuenta veintidós once cero 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 dos cursos de capacitación la planificación para el año noventa y cuatro es necesaria para la capacitación del asistente y docentes de la comuna respecto a la cuenta veintinueve cero seis veintinueve cero seis equipo informático es la proyección para el año dos mil veinticuatro necesaria para la compra de equipos para implementar salas de enlace de los establecimientos educacionales de la comuna y finalmente la cuenta veintinueve noventa y nueve activos no financieros necesarios para la compra de materiales para los establecimientos educacionales de la comuna todo fue explicado previamente en la comisión señor presidente ok votamos entonces alguna duda no señor presidente ninguna duda si todos fuimos se se resolvió se estudió bien solamente acotar que este item de gasto el veintidós cero seis cero uno mantenimiento y reparación de edificios que es por orden de cuarenta y siete millones de pesos se se dirige a la o se proyecta a la reparación de la cancha de pichidangui para este año para que también la comunidad esté al tanto eso no más señor presidente perdón puede repetir que este este item de cuarenta y siete millones de pesos según profesional del daem se proyecta para la reparación de la carpeta de la de la cancha ve del colegio de la cancha de la cancha de la cancha del colegio de pichidangui quien dijo eso la profesional que no quien así que eso es lo que se nos comunicó a nosotros antes del consejo señor presidente tengo que clarificar bueno llamemos a la a la profesional de la educación para que estemos claros con el de formación ya lo dejas pendiente la otra yo entiendo lo voy a lo voy a clarificar eso enseguida cuando venga la la persona ya vamos al cinco punto dos ordinario cuatrocientos dieciséis de fecha veintidós de febrero dos mil veinticuatro señor alcalde por el cual remite el ordinario ocho de fecha de recepción diecinueve de febrero dos mil veinticuatro del señor secretario comunal de planificación donde solicita la aprobación del consejo municipal la fe de ratas al oficio y minuta número cuatro de fecha veintinueve de enero dos mil veinticuatro correspondiente a la modificación presupuestaria del área municipal concejal eh matías y seguire le damos la palabra sí en realidad estas eh tenemos una fe de rata de la modificación presupuestaria del del ordinario número ocho fecha de recepción diecinueve de febrero del presente año mediante el ordinario doscientos veinte fecha de entre un de enero dos mil veinticuatro correspondiente certificado de acuerdo al consejo número quince veinticuatro adoptado en la sesión ordinario número noventicuatro de fecha siete de febrero del presente año debido a un error involuntario en la codificación de la cuenta entonces tenemos la fe de rata la modificación número cuatro cero cuatro donde dice código treinta y uno cero dos cero cero cuatro ciento veinticuatro denominación construcción multicancha y áreas de esparcimiento Villa Vista Hermosa área de gestión servicio a la comunidad programa de obras civiles por ciento veintiséis millones trescientos treinta y un mil pesos debe decir código treinta y uno cero dos cero cero cuatro ciento treinta y cuatro construcción multicancha área de esparcimiento Villa Vista Hermosa área de gestión servicio a la comunidad programa de obras civiles total ciento veintiséis millones trescientos treinta y un mil pesos señor presidente en esos términos entonces votamos consejera Cáceres Internas apruebo señor presidente apruebo señor presidente señorita Marguerite González apruebo señor presidente don Carlos Figueroa apruebo señor presidente yo también aprobó cinco punto tres ordinario trescientos noventa y ocho de fecha veintiuno de febrero del dos mil veinticuatro del señor alcalde donde solicita el consejo municipal un acuerdo de advenimiento judicial en causa laboral con tregas con municipalidad de los milos vamos a a tomar un acuerdo para que esta parte sea reservada concejales a mano alzada ya esta parte va a ser reservado luego volvemos a la parte pública